Dragon Ball Z es una serie muy especial y lo puede ser tanto para bien como para mal. En este video analizaremos misterios como curiosidades y mensajes subliminales que la serie intenta transmitirnos. El Super Saiyajin Ascendido es la clara representación de los nazis, ya que cuando los personajes se transforman, su cabello cambia a dorado y son blancos rubios. Siento decepcionarte, pero tal como te comenté en un video de hace 5 años que también era de Dragon Ball Z, Akira Toriyama fue el creador físico y dibujante de la caricatura. Pero el de las ideas de esta serie y que muy poca gente conoce, fue un judío sionista de nombre Shukmaton. Esto explicaría por qué se retrata a los nazis en este anime. Número 2. Los Saiyajin en realidad son seres humanos del pasado del planeta Tierra. Akira Toriyama nos mostró de manera canónica en la serie que los Saiyajin llegaron de otro planeta al planeta Vegeta, por lo que ese planeta pudo haber sido la Tierra en tiempos remotos. Pero como el planeta estaba pasando por una era apocalíptica, donde las temperaturas estaban descontroladas, tuvieron que inmigrar a otro planeta con ayuda de otros seres extraterrestres. Y se fueron al planeta Vegeta, donde ahí tuvieron que modificar su cuerpo genéticamente para ser más fuertes. A consecuencia de esto desarrollarían una fuerza sin límites y por eso le salió una cola para controlar sus poderes. Cada vez que salía a la luna llena su ADN se alteraba convirtiéndose en simios gigantes y haciéndose más poderosos. Número 3. Para antes del 2030 Disney planea lanzar una película live action de Dragon Ball Z. De hecho esta película viene planeándose desde el 2018, pero no se ha podido realizar por ciertos motivos. Pero lo que sí se sabe es que quieren hacer la película lo más fiel posible a la historia original. Ahora te revelaré un secreto muy oscuro sobre Dragon Ball Z y es que el dibujante Akira Toriyama no es una persona correcta ni mucho menos buena. Pues esta noticia no se supo, pero Akira Toriyama le quitó la vida a un menor de edad con un arma de fuego. No se supo por qué ni el motivo, pero lo que sí es verdad es que debería estar en la cárcel. Pero no está ahí, solo el tiempo podrá revelarnos este misterio hasta que salga la luz. Por el momento vamos a dejar este video hasta aquí, pero si a la gente le gusta este video vamos a hacer la segunda parte sobre misterios, curiosidades y secretos de Dragon Ball Z.